Crucificado por mí fue Jesús De tal manera me amó Sin murmurar fue llevado a la cruz De tal manera me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Cristo en la cruz del Calvario murió De tal manera me amó El inocente Cordero de Dios De tal manera me amó Y por salvarme sufrió muerte atroz De tal manera me amó 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 En mi lugar padeció aflicción De tal manera me amó 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 Cristo en la cruz del Calvario De tal manera me amó 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 De tal manera me amó